CJNG cuelga mantas en San Luis Potos y dicen que ya tienen más de dos años operando en el estado. También mencionan que van tras los del CDN y saben que el CDN están reclutando policías estatales en SLP para reforzar sus filas. Para los del CJNG la clave de GAFE es solo un sobrenombre que usan los del CDN para no quemar sus apodos principales. Los que usan la clave de GAFE son los jefes operativos del CDN. Aunque anteriormente escucho uso esa clave luego se la paso a la borrega, ex policía ministerial, que fue encontrado hace una semana en Monterrey todo torturado. Y ahora tienen a otro pendejo usando esa clave de GAFE son tan culos los del CDN que se esconden bajo una clave sus jefes operativos la mayoría son ex policías ministeriales y estatales de Ciudad Victoria y Nuevo Laredo Tamaulipas. A su vez el CDN envía contestación a las mantras que colocaron hoy en la mañana. Más información en el blog del narco punto com.